Música Quiero darte la bienvenida al curso a distancia Mestre a casa para docents, blog y páginas públicas Soy Román Carceller y voy a acompañarte durante este curso para que aprendas todo sobre nuestro blog y todo nuestro espacio personal docente que podremos configurar y colocar todo el contenido que deseemos Con esto podemos compartir información tanto con nuestros alumnos con sus padres y madres y con otros docentes que estén interesados en lo que hacemos en nuestro aula Durante este curso vamos a disponer de la herramienta Moodle En ella vamos a tener un curso donde en su sección principal puedes encontrar la presentación del curso unas recomendaciones de estudio que te guiará durante este periodo de formación un tablón de anuncios que voy a utilizar para informaros de aquellos aspectos más importantes del curso En este tablón no vais a poder ni contestar ni empezar nuevos debates Si queréis hacerlo podéis utilizar el foro general Tenemos otra herramienta que es el diálogo privado con el profesor que es la que utilizaréis para cuando necesitéis comentarme algo que por su carácter privado no queréis poner en el foro general Estas dos vías serán las únicas que utilizaremos para comunicarnos A medida que avance el curso vais a ver que tenéis distintas secciones donde encontraréis todas las actividades y píldoras educativas divididas en semanas donde tendréis de qué fecha a qué fecha tenéis el tiempo para poder realizar todas las actividades y estudiar todos los recursos Al final de este curso de Moodle tenéis el material complementario donde podéis encontrar apuntes de consejería sobre la plataforma MestraCasa También tenéis un enlace a mi blog donde podéis encontrar muchos de los vídeos que utilizaremos durante este curso y una última sección donde podéis encontrar cómo subir un archivo a una tarea de Moodle cómo hacer una captura de pantalla y información sobre el uso por parte del estudiante de Moodle Para que puedas llevar al día todas las actividades te aconsejo que el lunes de cada semana accedas al nuevo contenido que se mostrará para ver todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que estudiar de forma que te puedas planificar el trabajo durante toda la semana El curso son de 30 horas lo hemos dividido en 7 semanas con lo cual sale a un trabajo aproximado de 4 horas semanales De la primera semana a la sexta vamos a ver contenidos y la última semana, la séptima la vamos a dejar para recuperar aquellas actividades que no hayas podido realizar o que tengas que repetir porque algo ha salido mal